Así concluye la historia de Rentería, quien se suma a los casi 1.200 habitantes de la calle que reporta la Administración Municipal de Bucaramanga. Personas con talentos escondidos, olvidadas y discriminadas por nuestra sociedad. Encuéntrenos como Soy Autónomo en Twitter y Facebook. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos para presentarles las motos que están siendo modificadas en Santander. No se vaya, ya regresamos. La zona franca permanente especial de salud FOSUNAP estará lista en un año. La mega obra es una alianza estratégica entre la Fundación Ophthalmológica de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La magnitud del segundo proyecto arquitectónico de América Latina después del aeropuerto El Dorado, con una construcción de 170 mil metros cuadrados y con la generación de cualquier cantidad de empleos. Y va a ser la primera empresa del departamento. Con solamente llegar y mirar todo esto, cómo va el desarrollo de la obra, cómo va todo un proceso de una idea que es absolutamente monstruo en cuanto a el tamaño, en cuanto a la ambición de lo que se quiere llegar y desarrollar. Es una inversión muy importante para el sector de salud en el departamento de Santander y todo el nororiente colombiano, porque además va a permitir que Bucaramanga se consolide como una de las ciudades más importantes dentro del contexto nacional e internacional de turismo médico por todos los pacientes internacionales que van a acceder a estos servicios. Lo más importante es que a la fecha hemos movido 153 mil metros cúbicos y los hemos movilizado a otros lugares de la ciudad. Se han hecho la cimentación flotante de cerca de 47 mil metros cuadrados de cimentación flotante con una estructura de concreto de 2,10 de altura. Es decir, la estructura de esta clínica con todas las connotaciones modernas antisísmicas está construida sobre 2,10 de concreto con hierro. Prácticamente si se mueve, se mueve todo como un barco, pero no hay posibilidad de naturaleza alguna de que vaya a acceder. Para que nos demos cuenta que en Santander sí se pueden hacer cosas muy grandes, se pueden hacer cosas pensando a futuro, pensando en proyectos que sí impliquen mucho esfuerzo y este es un gran proyecto y como podemos ver está andando viento en popa y todo va muy bien afortunadamente. Estamos respondiendo ante la comunidad que vamos a ofrecer más servicios de salud con un recurso humano, verdaderamente humano y altamente especializado. ¡Gracias!